Pues ya que nuestra organización está creciendo, queremos homenajear a nuestros ocho fundadores. No olvidamos de las raíces de donde nosotros venimos y el reconocimiento dice así. JCI de Nueva confiere al ingeniero Freddy Gable Munguía en el marco del homenaje de graduados. 3 de diciembre del año 2010, Gustavo Reyes presidente, Ángelo Buñá director del proyecto, Iris Pineda secretaria. Gracias por el capítulo, este reconocimiento de la manera más humilde que nosotros hemos podido y esperamos que siga cosechando éxitos en su vida laboral y personal. Bueno, esta noche se le hace un homenaje muy especial a un distinguido empresario netamente villanovense. Sí, Douglas, estimados televidentes de Vía Visión, le estamos haciendo un homenaje a uno de nuestros ocho fundadores de nuestro capítulo, a don Freddy Gable Munguía, pues por su honor al mérito, por su destacada labor en el municipio de Vía Nueva Cortés y por su labor social. Para nosotros es un orgullo darles un reconocimiento a don Freddy Gable de esta magnitud con el público que tuvimos hoy en día. Bueno, y ya conocemos el año cuando él formó parte de la JCI Villanueva y se lograron muchas cosas, durante él formó parte de ese capítulo villanovense. Sí, se lograron muchas cosas, JCI Villanueva se dio a conocer cuando ellos fueron, ese año fueron los años de oro cuando nuestro capítulo se formó, pues les damos las gracias a los socios fundadores, a todas las personas que estuvieron presentes en ese año como en los ochenta y darle las gracias a ellos enormemente, porque gracias a ellos JCI Villanueva sigue adelante. Y qué bien que siguen pendientes de la JCI, como también tenemos a la senadora Claudia. Sí, la senadora Claudia Zúñiga para nosotros es un ícono en la organización, pues es la que nos acompaña en todos los eventos que nosotros tenemos y esperamos que todos los senadores y socios fundadores de nuestro capítulo se acerquen y nos acuerpen y nos den esas ideas que ellos hicieron en el principio, cuando ellos comenzaron a estar en esa organización, con la misión y la visión que ellos llevaban. Nosotros queremos que nos retroalimenten un poquito y que nos den a conocer el valor que ellos tuvieron en esa organización. Villanueva ha reconocido a nivel mundial. Usted empezó como un miembro de la JCI, luego vicepresidente, presidente, luego presidente a nivel nacional y hoy ese gran mérito, ese gran honor de ser vicepresidente a nivel internacional. Así es, Zules, y como siempre gracias a ustedes, verdad, que nos han mantenido ahí siempre en su lente y ustedes se han fijado en toda la carrera, verdad, nos han acompañado en toda la carrera generalística que hace siete años emprendimos aquí en el municipio de Villanueva. Hoy se le ha hecho un homenaje en el año 2011 de la promoción de los graduandos al licenciado Freddy Gavri Munguía, un empresario que siempre está pendiente del desarrollo de nuestro municipio. Exactamente, y es precisamente el objetivo de la JCI, de formar líderes. Y estos han sido los líderes pioneros de esta organización. En el caso de ahora, don Freddy Gavri, que es un empresario no solamente reconocido aquí en Villanueva, sino a nivel internacional, como pudimos ver en su biografía, sus empresas han ganado premios internacionales, entonces eso es lo que queremos que la gente sepa, verdad, que la JCI ayuda a preparar ese liderazgo y que ese liderazgo los lleve a ellos a crear cambios positivos en las comunidades. Y don Freddy Gavri es un vivo ejemplo para todos nosotros. No, y es un gran loro para nuestro país porque es el primer sistema de televisión por cable premiado en Europa, dándole un premio, pues, en muy alto honor. Efectivamente, y precisamente eso es lo importante, Douglas, que ahora todo el mundo conoce la ciudad de Villanueva, a pesar de que es una ciudad pequeña, el mundo entero se ha visto, verdad, todo el trabajo que se está haciendo aquí y los éxitos que puede tener cuando se trabaja en verdadero equipo y con un buen plan estratégico. Arco de Europa, ese premio muy importante y también ya salió en una revista nuestro gerente y propietario, Freddy Gavri Muguía, de nuestros medios de comunicación. Efectivamente, y queremos, pues, tender las felicidades en nombre de la JCI a don Freddy Gavri y a su empresa por ese gran reconocimiento del servicio internacionalmente y desearle mucho de esto porque estamos seguros que no va a ser el primero, que van a ser muchísimos más. En el año 2010, con muchos logros, hoy usted orgullosamente presidente a nivel nacional. Sí, muy buenas noches y muchas gracias a Villavision por estar siempre presente con nosotros. Douglas, como tú lo dijiste, pues, Villanueva se vuelve a destacar otra vez a nivel nacional e internacional, pues, su servidor el pasado 20 de noviembre, obtuvo lo que es la presidencia nacional a nivel de Cámara de Núñez de Honduras para el año 2011 y orgullosamente decir lo que es Villanueva, servidor de Villanueva, estar representándolos a nivel nacional. Bueno, es un logro, un gran mérito. Claro que sí, nosotros íbamos a la convención en Tegucigal, donde fui electo por una candidatura y salimos en otro, en un debate, donde yo llegué a ser presidente, pues, iba a poner una candidatura que no era la presidencia, pero se me otorgó la presidencia a voto unánime por toda la Asamblea General de más de 12 capítulos en lo que fue este Bucigalpa. Bueno, y la verdad que usted tiene una capacidad intelectual, incluso como orador, excelente. Bueno, muchas gracias, Douglas. Sí, la verdad que todas estas cosas que su servidor ha aprendido, pues, es en Cámara de Núñez, dentro de lo que es la J.C. Villanueva, ya tenemos casi nueve años para agradecer a ella, y lo que se ha aprendido es aquí, en J.C.I., por lo tanto, yo les invito a los jóvenes que se interen a nosotros, que no se van a arrepentir, que es una inversión lo que nosotros hacemos en la comunidad de Villanueva.